Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una recetaza. Se trata de unas exquisitas pepas caseras de membrillo y de batata. No se las pueden perder. Les cuento que estas pepas caseras no tienen punto de comparación con las compradas. Son exquisitas, hiper tiernas, se deshacen en la boca con un sabor único. Para empezar vamos a colocar en un bowl 100 gramos de azúcar. Y después vamos a incorporar 100 gramos de manteca o mantequilla en estado pomada. Yo acá integré todo con las manos porque se me hacía más fácil. Pero ustedes pueden hacerlo con una espátula o con un batidor. Todo debe fundirse muy bien y quedar con una consistencia cremosa. Para lograr eso al final me ayudé con una espátula. Luego agregué un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y ralladura de un limón. Mientras rallamos este limón te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y nos sigas en todas las redes sociales. Para que no te pierdas ninguna de nuestras riquísimas y fáciles recetas. Luego de haber mezclado todo lo anterior vamos a agregar de a poco 325 gramos de harina leudante. Y luego sin amasar demasiado vamos a juntar todo y formar un bollo bastante liso y tierno. Luego lo tapamos con un folex y lo llevamos a la heladera por media hora. Mientras a 200 gramos de dulce de membrillo y 200 gramos de batata. Los cortamos un poco y le echamos un chorrito de leche tibia a cada uno. Para así poder pisarlos muy bien y sin complicaciones. Luego puse los dulces en mangas. Terminado esto saqué la masa de la heladera. Y sobre una placa con papel manteca o enmantecada y enharinada. Armé varios bollitos. Y después con el dedo formé huequitos en el centro. Para allí colocar tanto el dulce de membrillo como el dulce de batata. A esto lo llevé a un horno a 180 grados por media hora. Y salieron una maravilla. Espero que les haya gustado esta receta. Si es así regálanos un me gusta, compartid y comenta. Somos familia El Plato. Nos vemos pronto.